comenzaremos agregando un nuevo archivo de diseño a continuación vamos a agregar un frame elegimos el tipo de dispositivo para el que queremos diseñar y podemos renombrar el frame vamos a comenzar probando la herramienta de texto escribimos un texto cualquiera elegimos la tipografía que mejor se adapte a nuestro diseño y en mi caso yo voy a escribir otro texto más para cambiar el color del texto seleccionamos el texto al que le vamos a cambiar el color buscamos donde dice fill y escogemos un color una vez que ya tengamos un color escogido en las siguientes selecciones podemos elegirlo directamente vamos a probar la herramienta elipse dibujamos una elipse y en las letras de w y h escribimos el mismo valor para que sea un círculo vamos a poner una imagen dentro de este círculo así es que voy a buscar una imagen en este caso va a ser de un perro y vamos a buscar una imagen que tenga el fondo transparente vamos a elegir esta imagen que tenemos aquí la descargamos una vez descargada la arrastramos hasta nuestro diseño voy a acomodar esta imagen encima de la elipse y voy a utilizar la opción de layer para combinar ambas capas voy a utilizar la de overlay voy a cambiar el color de la elipse y al mismo que utilicen los textos muy bien vamos a hacer un poco más grande esta imagen porque queremos que se muestre solamente una parte de ella muy bien tenemos entonces dos objetos una elipse y una imagen vamos a seleccionar ambos damos clic derecho y vamos a utilizar la opción agrupar este grupo podemos asignarle un nombre en mi caso va a ser forma como ya están agrupados puedo moverlos como un solo objeto y también puedo ajustar sus dimensiones como si de un solo objeto se tratara en mi diseño esta imagen va a quedar en la esquina superior derecha muy bien vamos a crear ahora un botón para eso voy a utilizar la figura de rectángulo y podemos aprovechar para explicar aquí el uso de la herramienta layout grid vamos a agregar un layout grid y en automático me lo agrega como grid como cuadrícula pero yo lo puedo cambiar a columnas voy a seleccionar unas seis columnas y ahora si este botón lo puedo acomodar con base en la distribución de esas seis columnas vemos que podemos hacerlo un poquito más ancho y en cualquier momento podemos ocultar el grid o volverlo a mostrar le voy a dar forma de botón a este rectángulo así es que le podemos cambiar el color y en las esquinas redondeadas podemos ir probando varios radios hasta encontrar la forma de botón que mejor se ajuste a lo que nosotros queremos expresar voy a escribir el texto del botón voy a escribir inicia aquí le vamos a cambiar un poco el tamaño y el color vamos a ponerlo en negritas para que resalte más agrupamos también estos dos elementos y le asignamos un nombre que en este caso va a ser botón veamos ahora la creación de componentes voy a crear una nueva página a esta página le voy a llamar componentes y a la otra página en la que está nuestro diseño le vamos a llamar diseño vamos a elegir el elemento que ahora se llama botón y vamos a convertirlo en componente ya sea utilizando el menú contextual o el botón que está en la parte superior notamos que ya nos lo convirtió en un componente vamos a cortarlo de esta página y vamos a ponerlo en la página componentes el propósito de crear un componente es que podemos asignarle variantes vamos a agregar una variante y nota que apareció aquí un pequeño botoncito vamos a pulsar allí el botoncito de signo de más y vemos que nos saca una copia del componente así es que ahora tenemos dos variantes voy a cambiarle el nombre a estas variantes a una le voy a poner relleno y a la otra le voy a poner lineal y a esta variante lineal le vamos a cambiar el color de fondo y el color del texto así es que podemos notar que aquí puedo abrir los dos elementos que contiene el componente seleccionó el rectángulo le cambio el color a blanco en este caso y también añado un stroke es decir el trazo que rodea al componente le voy a poner un un grosor de unos ocho píxeles ahora el texto no se ve porque es blanco también así es que le voy a cambiar el color del texto muy bien ya tengo dos variantes del botón una rellena y otra lineal puedo acceder a este componente desde la pestaña assets aquí está el el botón y lo arrastró hasta mi diseño y la ventaja de esto es que yo puedo alternar entre la variante de relleno o la variante lineal voy a agregar un nuevo frame a este diseño así es que selecciono todo el frame actual lo muevo un poco a la izquierda y copio y pego para tener un nuevo frame al que le voy a cambiar el nombre este va a ser login en este diseño voy a cambiar la posición de esta forma y también voy a hacer un flip horizontal es decir voy a girar la imagen horizontalmente en este frame o en este esquema voy a poner un login entonces vamos a ajustar algunos textos en este caso voy a poner un mensaje de bienvenida y a continuación vamos a poner los campos de texto para email y para password también voy a cambiar el botón vamos a tener aquí dos botones vamos a comenzar ajustando un poquito el botón ahora va a decir login y lo que podemos observar aquí es que el texto no está centrado podemos irnos a la sección de componentes y desde allí ajustar el texto para que pueda estar centrado entonces estoy cambiando el ancho del texto y pulsando en la opción de centrar ahora cualquier texto que escriba aparecerá centrado y esta es otra ventaja de usar componentes que cuando regresemos a nuestro diseño vemos que los cambios se han reflejado en todos los lugares donde está el componente siendo utilizado así es que desde assets arrastró otro componente de botón le voy a cambiar el texto aquí va a decir por ejemplo únete y puedo aprovechar que tengo variantes de este botón y cambio la variante a lineal muy bien ya tengo aquí parte de mi diseño de login pero me hace falta lo que es el email y el password vamos entonces a crear estos componentes para esto voy a necesitar un texto que diga email vamos a cambiarle un poco el tamaño vamos a utilizar la herramienta de pluma o pen y vamos primero a dibujarlo de esta manera da un clic donde va a empezarse a dibujar la línea luego pulsa shift para que la línea salga completamente recta da un segundo clic y cuando sueltes vas a ver que todavía quiere seguir dibujando ahí pulsamos la tecla escape este elemento también le podemos cambiar el color vamos a seleccionar tanto el la línea como el texto y ahora vamos a utilizar la función frame selection así es que los tenemos creado como un frame y esto nos permite por ejemplo ajustar el espaciado entre ambos elementos muy bien vamos a cambiarle el nombre al frame le vamos a poner email y aprovechamos para sacar una copia a la cual llamaremos password vamos a alejar un poco el zoom y esto nos permite bueno acomodar los esquemas que estamos creando y vamos a agregar un nuevo esquema para demostrar cómo podemos nosotros utilizar iconos en nuestros diseños vamos a crear un nuevo frame en blanco y a este frame le vamos a poner como nombre principal aquí vamos a utilizar la opción de plugins de modo que da clic derecho elige plugins y administrar plugins vamos a buscar el plugin feather icons seleccionarlo o dale un clic y tenemos pues algunos iconos de los que podemos hacer uso muy bien vamos a agregar el icono de inicio a este le podemos también ajustar el tamaño ajustar el color y de la misma forma vamos a crear otros tres iconos que constituyen nuestra barra de navegación inferior en la parte superior también podemos poner un par de iconos de lo que sería nuestra top bar veamos ahora cómo podemos convertir nuestro diseño en un prototipo así es que selecciona la opción prototype y vamos a elegir un componente que va a interactuar con otro frame por ejemplo nuestro botón inicia aquí queremos que abra el esquema de login y cuando pulse login queremos que abra el esquema de principal y al pulsar el botón de settings queremos que regrese a por ejemplo el esquema anterior que en este caso es login ya tenemos algunas de las interacciones que va a tener nuestro prototipo ahora vamos a probarlo tenemos para esto dos opciones vamos a probar la primera que es presentación notamos que nos abre una ventana de navegador desde donde podemos interactuar con nuestro prototipo también podemos utilizar la opción de preview que nos permite al mismo tiempo de que estamos interactuando con el diseño podemos estar viendo cómo se verá nuestro prototipo por último puedes compartir tu diseño o tu prototipo si quieres compartir tu diseño es decir que otras personas colaboren con él pulsa el botón share te genera un enlace y si tú compartes ese enlace otras personas podrán ver tu diseño y colaborar con él otra manera es dentro de la opción de present dentro de la ventana de presentación también está un botón que dice compartir prototipo en este caso el enlace que genera permitirá que compartas tu prototipo y no el diseño completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!